Aquí está, el Team Revolution, ok dale play ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva, cobarde fuiste tú No aprovechaste de los mejores años de mi vida Para que sepan todos a quién tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Si te dijeron que me vieron llorando Eso es verdad Y no lo niego Si te dijeron que me vieron tomando Es lamentable Pero es muy cierto Debes estar muy feliz con lo que has hecho Hoy todo el mundo por ahí anda diciendo Que la dejó por otra y que se está muriendo Que no va a superarlo Que le montaron cuernos Que siempre la engañaba Que para él fue un juego Pues déjame decirte Hijo del mismo infierno Que hoy vivo para olvidarte Y que lograrlo es un hecho Que hoy lloro para olvidar lo que a mi alma le has hecho Porque no decimos ser los primeros Pero tampoco somos los últimos Ande usted No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Te espero un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared Que utilizabas Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentirte un dios omnipotente Fui tu esclava encadenada a una cama Una automata sin sueños y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las caderas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo a un extraño Y yo te amaba tanto 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 Producción Esmerena La supertienda musical ¿Qué te has creído tú? Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Que te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años de mi vida Ay, vete Ya no quiero verte Machista, insignificante Te crees más hombres que todos Por tener muchas amantes No me señales así No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa Aprende a ser buen amante Les presentamos a Les presentamos a A la creación musical Más perfecta De todos los tiempos En ti, Revolución Que te has creído Que te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón En carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años De mi vida Que te has creído tú Que yo no valgo Si tengo el corazón En carne viva Cobarde fuiste tú No aprovechaste De los mejores años De mi vida Ay, vete Ya no quiero verte Machista e insignificante Te crees más hombres Que todos Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes La herida Que me abriste en el costado Olvídame Si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió en mi carne Lo que es igual Nunca es trampa Aprende a ser buen amante Y revolución Y lo original Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas Que hiciera una fiesta Como despedida Y aplaudir que te vas Nuestro santo mi vida O que al irte me vaya Corriendo la iglesia Pedirle a Dios Que te bendiga No, no podré perdonarte Y a pesar que te amo Con toda mi alma Me obligas a odiarte Y hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscar Y te advierto Que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón Y no dudo Que mendigarás Por un beso mis labios Tu piel rogará Que la toque en mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas llorando Me voy a burlar Al verte arrastrado Te arrepentirás De haberme conocido Porque hoy me declaro Tu peor enemiga Y lo que te mereces Por abandonarme Es que al volver Te mandé A llorar otra parte Poseemos el estilo Y la elegancia Para sonar donde tú quieras Producción es Richard Coa Producción es Star Music Inversiones Samuel Rojas No eres capaz ni siquiera De dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo Te ha hecho creer Un ser superior Que no necesitas de nada Ni nadie que te haga sentir Que piensa que sabes Todo de la vida Y no sabes vivir Tu vives diciendo Siempre amenazando Soy yo el que me voy La puerta está abierta Te vas o te quedas Es tu decisión Tu eres de esos Que creen que hablar fuerte Es tener la razón Eres un cobarde Pequeño, inseguro Hombre de cartón Y tú te crees Valiente Porque pegas un grito Y me haces callar Delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante Ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Le cuentas historias Que ni te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tienes Sonamos preciso Duro Y sin distorsión El Team Revolution El original Si te dijeron Que me vieron llorando Eso es verdad Y no lo niego Si te dijeron Que me vieron tomando Es lamentable Pero es muy cierto Debes estar muy feliz Con lo que has hecho Hoy todo el mundo Por ahí anda diciendo Que la dejó por otra Y que se está muriendo Que no va a superarlo Que le montaron cuernos Que siempre la engañaba Que para él fue un juego Pues déjame decirte Hijo del mismo infierno Que hoy vivo para olvidarte Que hay que lograrlo Y que lograrlo es un hecho Que hoy lloro para olvidar Lo que a mi alma le has hecho En sesión de mezclado En sesión de mezclados En sesión de mezclados Aquí está Aquí está El Team Revolution El Team Revolution El original El original Aquí estoy Nuevamente mis amigas Contándoles la historia La historia de mi vida La que ayer lloro tanto Y no lo niego Al señor Al señor Al señor Dilo de que por mujeriego Sus amigos le dicen Don pendejo Dejaste a tu mujer En carne viva Aquí estoy Nuevamente mis amigas Contándoles la historia Contándoles la historia Contándoles la historia De mi vida La que ayer lloro tanto Y no lo niego Al señor Al señor Lo deje por mujeriego Sus amigos le dicen Don pendejo Dejaste a tu mujer En carne viva Se me olvidó Señor Como se llama Mientras yo sigo Siendo la gran dama Y me importan Y me importan un dedo Sus mentiras Ya encontré Quien me cure las heridas En cambio usted Será toda su vida Un hombre No muy hombre Y mala cama Aquí estoy Nuevamente mis amigas Contándoles la historia De mi vida La que ayer Lloró tanto Y no lo niego Al señor Lo deje por mujeriego Sus amigos le dicen Don pendejo Dejaste a tu mujer En carne viva Se me olvidó Señor Como se llama Mientras yo sigo Siendo la gran dama Y me importan Un blanco Sus mentiras Ya encontré Quien me cure las heridas En cambio usted Será toda su vida Un hombre No muy hombre Dime 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 La cama La cama Sé que fui una traicionera Y que jugué con tu amor Pero déjame decirte Que fue por celos Mi amor Yo veía que te ibas Y en mi cama no dormías Y en las noches Yo lloraba al ver Que no te tenía Yo veía que te ibas Y en mi cama no dormías Y en las noches Yo lloraba al ver Que no te tenía Que ahora no soy La misma mujer Yo ahora soy otra Otra mujer Probé la vida contigo Pero nada resultó Todo fue un fracaso No me culpes por favor Que ahora no soy La misma mujer Yo ahora soy otra Otra mujer Probé la vida contigo Pero nada resultó Todo fue un fracaso No me culpes Que yo tengo la razón Sinvergüenza Es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí Que te piensas Que me quedaré llorando Hace mucho que he aprendido A poder estar sin ti Cara dura Que te crees tan importante El más macho para el mundo Pero el más cobard De aquí Si te vieran Como lloras de rodilla Pidiendo que te perdone Que sin mi vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima Y mentir Esa fama de atorrante Que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ay Valvín Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mi mucho te reíste Y hoy me río Yo de ti Alífer La diferencia En combinación perfecta Con Cristian El Ni Creadores de El Team Revolution Hoy recuerdo Cuántas noches he pasado Esperando que volvieras Y hasta rezando por ti Aun sabiendo Que al llegar solo gritabas Comparándome con locas Que pagabas Por ahí Cara dura Que te crees tan importante El más macho para el mundo Pero el más cobarde aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Pidiendo que te perdonen Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de atorrante Que te hiciste por ahí Se te terminó aquel día Que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera me señala Cuando dicen Ay Valvín Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Y hoy me río yo de ti Andamos en una movida Que ni nosotros controlamos Que ni nosotros controlamos El fin revolución El original El original El original Si me falta tu amor Si me falta tu amor Así me siento yo Sin tener tus caricias Sin tener tus caricias Así me siento yo En celo todo el día Recorriendo las calles Que recorrí contigo Buscando en otros hombres Descubrir tu sonrisa Descubrir tu sonrisa Y llévame contigo Y llévame contigo muy deprisa Y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes Que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes Y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo Amando moriría Así me siento yo Una loba agresiva Oliendo a leña seca Cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque en la luna llena Mi piel te llama grito Como una loba Aullo por las noches encendida Para que sepa Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos Recién de conocernos Róbame un beso Y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes Donde tú sabes Que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes Y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta Que hambrienta de tu cuerpo Que yo caeré en tus brazos Que yo caeré en tus brazos Que yo caeré en tus brazos ¿Crees que yo caeré en tus brazos? ¿Crees que yo caeré en tus brazos? ¿Crees que yo caeré en tus brazos?